La idea es que dentro de cada salón de clase puedan entrar más alumnos que los que entran actualmente, en donde se exige un metro y medio entre cada banco. La propuesta la realizó el presidente del COICEN, Robert Silva, quien en contrapartida planteó que aumenten los restantes controles. Atendiendo a otras medidas de protección personal que los estudiantes puedan tener, por ejemplo en el caso de educación primaria, el uso del tapabocas en forma permanente, la ventilación, ahora que el clima está cambiando en mayor proporción en nuestras aulas, para permitir aumentar esa presencialidad. Tenemos que esperar, lógicamente, que el Ministerio de Salud Pública nos dé el visto bueno, pero creo que es bueno seguir trabajando en lo que veníamos pensando hace tiempo. Nosotros ayer conversamos con el Ministro de Salud Pública, hemos venido hace tiempo conversando en COICEN con los consejos, y con el propio Ministerio hubo circunstancias sociales que generaron rebrote, digamos, o mayores casos activos de esta enfermedad. Bueno, en la medida que esta situación vaya mejorando, seguramente podremos proponer al Ministerio, y por eso le pedimos a las comunidades que lo vayan estudiando, la sustitución de algunas medidas de cuidado personal para aumentar la presencialidad. Desde este martes, la concurrencia a clase volvió a ser obligatoria. Silva afirmó que miles de niños se desvincularon durante estos meses de pandemia. La directora general de primaria lo decía en la sesión, estamos en el entorno efectivo de unos 4.000, 4.200 niños que están en una situación, y nosotros vamos a desarrollar diversas estrategias que debatimos hoy. Es decir, nosotros esta semana vamos a comunicar un conjunto de estrategias que ya se vienen implementando y que las vamos a implementar a futuro, no sólo en lo que tiene que ver a la acreditación, a la evaluación, que ha estado en discusión, sino también en defensa del derecho a la educación de todos los niños, pero en particular de esos que están desvinculados. Gracias.